La época decembrina motivó a los integrantes del Centro de Difusión Cultural de Cunsol a realizar la primera feria de artículos navideños confeccionados por ellos mismos. Importante porque ellos empiezan a trabajar la parte de creatividad, a ocupar ese tiempo libre, a generar inclusive motivación en ellos porque obviamente cuando ven que son capaces de diseñar cosas tan bonitas también genera motivación. Es otra expectativa que las personas ven, o sea no es todo eso, trabajar y trabajar, sino que también hay cosas nuevas que se pueden mostrar. La feria se llevó a cabo en el campamento de Cunsol, donde sus integrantes fueron los encargados de observar y comprar cada uno de los artículos navideños exhibidos. Es espectacular, me parece que es un espacio muy bonito donde las personas, nuestros integrantes que están con nosotros en el proyecto tienen el espacio para mostrar las cosas que se están realizando, que les agrada. En el 2017 la feria navideña y la feria artesanal del Centro de Difusión Cultural de Cunsol continuarán realizándose despertando la creatividad en sus integrantes y generando nuevas opciones de crecimiento personal y laboral. ¡Gracias!